En primera, esas chicas matan. Claro, a ver las chicas y los chicos, y acá tienen también... ¡Ay, por favor! Miren lo que eran todos ustedes, niños, eh, niños, y la verdad que ya eran tapas de revista, y ya eran súper populares, y la verdad que, nada, estoy leyendo un poco acá la data de la nota y las cosas que decían, y por ejemplo dice, Juan Ponce de León, ama el fútbol y el surf, y está de novio con Dolores Foxy. ¡No! ¡No, Tommy! ¡No sabías, Tommy! Se enteraban acá, viste, por la nota. ¡Mis culiados! Hubo muchos romances así en la vida real acá entre ustedes. ¡Sí! ¡Te lo he oído yo! ¡Sí! ¡Sí, sí! O sea que, corte, y en el medio del corte empezaban todos... Teníamos mucho tiempo... Yo ya no se sabía quién con quién, era una cosa medio... Era como la Antonia, digamos. No, y si ibas, no, no, era como un mismo caldo que se refritaba y ya caían en la misma... No, 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 todos vivíamos... El mismo caldo, sí. El mismo Juan. Yo que vivía todo, lo puedo decir, sí. ¡Ah! No, acá me están diciendo que detrás de cámara también hubo... Sí, sí, con los camarones. O sea que todo... ¡Ah, Dios! Con los camarones, pero a vosotros éramos una gran familia. Una gran familia. Introducción. Aparte, tenía placita, un lugar paradisíaco. Claro, para todo. Al romance. Nada más lo podemos... Despertar sexual, adolescencia, era un momentazo. Y aparte, claro, tenían tantos besos y tanta cosa sexual en la historia que quedaban todos calientes. Sí, sí, estaba caliente. ¡Sí! Es verdad, te lo digo yo que los veía afuera. Era una de las más grandes, comadito o no, en ese momento. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! Con suerte ya pasó. No sé qué habla. Ya ni... Vos hablas representación de esa persona. Paranía.